El Perú ya se encuentra en alerta por un inminente fenómeno en Niño. La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional de este fenómeno cambió su nivel de vigilancia debido a que hay más de un 50% de probabilidad de que se mantengan condiciones cálidas en el Pacífico Central. Ser así, el evento alcanzaría su pico máximo entre marzo y mayo de este año, juradas en las que las temperaturas del mar del Pacífico superarían los 27 grados centígrados, es decir, hasta un grado centígrado por encima del valor habitual. Como se sabe, este fenómeno climatológico se presenta de manera cíclica en un periodo de dos a cinco años. Las anomalías de vientos del oeste en el Pacífico Oriental, el arribo de ondas Kelvin, propician su llegada. Esto quiere decir que para el trimestre, abril, junio, se prevén en nuestro territorio lluvias superiores a lo normal. Esto ocasionaría la activación de algunas quebradas y el aumento de caudales de ríos. Aunque los especialistas han afirmado que los desbordamientos no serán masivos como los que enfrentamos actualmente, es importante un plan de prevención, pues las inundaciones y huaicos del presente nos dejan en un estado de vulnerabilidad mayor. Estas precipitaciones disminuirán en mayo. El fenómeno El Niño también provocará que tengamos un otoño e invierno más calientes de lo habitual, mucha neblina y humedad. Pese a estas condiciones, no se esperan cambios en el comportamiento de la pesca. Se prevé un mayor volumen de anchoveta, jurel, caballa y perico en la costa y un desplazamiento de la merluza hacia el sur.